Ya recibo mi primera invitada en esta tarde y es Yusleidis Salgado, quien es especialista en banca electrónica de la Dirección Provincial del Banco de Crédito y Comercio. Bienvenida Yusleidis, un placer tenerte por acá. Pues estamos bien actualizados ahora con el tema del TransferMobile, esta aplicación que se ha actualizado recientemente en nuestro país. Y quisiera que nos hablaras entonces de cómo se inserta el Banco de Crédito y Comercio, porque ya hemos estado hablando acá de cómo se inserta el BPA y también la dirección de Texas, pero ustedes también tienen sus propuestas. ¿Cómo se inserta y qué ventajas tiene tanto para el Banco como para nuestros usuarios? Sí, muy buenas tardes a usted y a todos nuestros televidentes. Decirle que el Banco de Crédito y Comercio continúa ofertando vías electrónicas, que son denominadas canales de pago, a través de las cuales nuestros clientes podrán realizar diferentes operaciones sin necesidad de personarse en ninguna de nuestras sucursales. Decirle que en estos momentos, desde el día 7, ya está a disposición de toda la población y de todos nuestros clientes la nueva versión del TransferMobile, la cual aporta dos nuevos servicios, aparte de las transferencias, las consultas, todas las operaciones que teníamos anteriormente. Ahora también se pueden hacer a través de este nuevo canal de pago, de este canal de pago, las micro recargas del saldo móvil, desde un peso hasta 4.99 y la recarga de la cuenta Nauta. Para acceder a estos canales de pago, simplemente debemos tener como requisito indispensable ser titular de una tarjeta débito a red y de una tarjeta multibanca, que en estos momentos todas nuestras redes de sucursales tienen existencia para que cada cliente que vaya allí a hacer solicitud de la misma sea entregada en el momento que éste acude a nuestras sucursales, sin necesidad de esperar ni 10, ni 15, ni 20 días que la misma llegue a nuestra red de sucursales. Correcto. Es decir, por ejemplo, yo ahora me van a pagar, un ejemplo, algún servicio, o yo contrato una tarjeta del Banco de Crédito y Comercio, y ahí hizo facto, si tengo un móvil Android y soy titular de la cuenta móvil, puedo ahí mismo vincular la cuenta a esta tarjeta magnética. A ver, si no solamente los teléfonos Android, también la aplicación se puede acceder a ella a través de los códigos USCD, que es para aquellos teléfonos que no son Android, superior a 4.4, que es el Android que soporta la aplicación. De ahí en adelante. De ahí en adelante. Todo aquel que sea titular de una tarjeta magnética en cualquiera de sus modalidades puede solicitar una tarjeta multibanca y en ese mismo momento puede acceder a este canal de pago. Entonces, ¿ventajas que usted le ve a estas nuevas aplicaciones que nos brinda el transfer móvil? A ver, son muchas las ventajas que nos ofrece la utilización de estos canales de pago. Fundamentalmente también el transfer móvil, aunque los otros canales de pago también tienen sus ventajas y sus beneficios. Y han sido muy bien recibidas por la población desde su implementación. Exactamente. Puedes operar tus cuentas en un horario más amplio. No necesariamente tienes que acudir a nuestras sucursales a realizar ninguna operación. Desde la comodidad de su casa, usted puede realizar transferencias, consultar saldo, pagar servicios, amortizar créditos, pagar la ONA. Ahora se sumó la micro recarga del saldo móvil y la recarga de la cuenta Nauta también. Así que todo gira en torno a que se agilizan los trámites que quizás una cola, como le llamamos acá en Cuba, a veces sobrecarga el servicio en las distintas cajas que tienen los bancos de nuestra provincia y por tanto la población se siente más cómoda, mejora la interacción que tienen con el banco de crédito y comercio y por supuesto todo se agiliza y todo es mucho mejor. Y algo muy importante, libre de costo. No se cobra comisión por ninguno de estos servicios, ni se cobra comisión tampoco, ni tiene que tener conexión a internet para poder utilizar esta aplicación. Libre de costo en todos los espacios. Pues muchísimas gracias, Yuleidis, por acompañarnos. Más adelante seguiremos conversando acerca del banco de crédito y comercio, otras opciones que tiene con motivo del aniversario 93 de natalicio de nuestro máximo líder. Después de la pausa, vamos nuevamente con Balvin Otero. Gracias. Gracias. Gracias.